Que hay asistentes, gracias a Dios, que la gente se muestra interesada. El programa es muy lindo, es muy completo. Que hemos tenido varios momentos emotivos, porque como lo dije, hace 30 años que se gestaban las residencias, en 1986. En 1987 tuvimos las primeras residencias de medicina familiar. Tuvimos la suerte, o tenemos la suerte, de contar hoy con el primer residente egresado de nuestra residencia de Andrés, que además fue director nuestro y actualmente es médico de guardia del Servicio de la Guardia Central, el doctor Angeloni. Le hemos dado una nominación al auditorio en agradecimiento y a nuestro compañero Carlos Gagliano, el doctor Carlos Gagliano, que fue quien trajo las residencias al Pastel. ¿Cuántos inscriptos hay en esta edición? 150. De la provincia, de localidades alrededor nuestro, había alguien de Santa Fe, o sea, de otras provincias. Y bueno, estamos esperando más gente, porque como hay jornadas en los días posteriores, hay gente que se va a inscribir en algunas jornadas de enfermería, de instrumentadores. ¿Hasta cuándo se desarrollará este congreso? El viernes. El congreso, además, queríamos informar, tiene una... Vamos a desarrollar una peña mañana en la noche, en el ámbito de su OEM. Están todos invitados. La peña, el ingreso de la... Digamos, lo que se cobra para ingresar es un alimento no perecedero para... Y bueno, solidarias. Es una buena actividad. Hace mucho tiempo que venimos trabajando por esto. Hace un año y medio que venimos trabajando por esto. Hace mucho tiempo que venimos trabajando por esto.